Llega al Museo de Santa Cruz de Toledo la última gran exposición del greco en el cuarto centenario de su muerte. Va a ser un gran descubrimiento, uno de los grandes descubrimientos del año 2014. Y siendo la última, conlleva la responsabilidad de ser la que más profundamente marcará la retina de nuestro recuerdo. El greco, arte y oficio es una muestra incomparable, distinta y singular de la misma ambición de las predecesoras, ya que por la calidad de sus obras y guión de la propuesta, hacen del greco, arte y oficio la última gran exposición del año greco. Son palabras de Gregorio Marañón que definen muy bien lo que visitantes y amantes de la cultura y artes se van a encontrar en Toledo. Un greco maestro, con obras propias y otras elaboradas en su taller. La exposición se divide en cuatro temáticas. De la mano del greco, apóstoles y apostolados, invención e interpretación y el greco después del greco. Su comisaria nos la define. Es una exposición que trata de pensar y sobre todo ser muy pedagógica, de visualizar el modus operandi de un pintor que tiene una formación muy compleja. ¿Cómo trabajaba el greco? ¿Quién era? Y sobre todo, ¿qué lo hace tan especial y diferente? Esta exposición dará respuesta a muchas preguntas que surgen en torno a su figura, un estilo y marca distinguibles que lo convirtieron ya en su época en uno de los pintores de referencia y cuyo talento sobrepasa los límites del tiempo. No se duerman porque la exposición solo va a estar en la capital hasta el 5 de octubre, con el precedente del millón de visitantes que tuvo su predecesora, el griego de Toledo. ¡Gracias!